Yo le voy a decir perfectamente a los tres que no me hagan perder toda la tarde, porque yo ando como loca después ¿De qué mierda que estás riendo? Yo tengo que, que tengo un payaso en la cara que ustedes ríen conmigo A ver qué trajito, ¿qué te vas a hacer vos a la escuela? Explícame ¿Qué te vas a hacer vos a la escuela que está toda la hoja en blanco, verdad? ¿Vos te vas a hablar con los muchachitos? No te necesito, todo el día de que habla con los muchachitos, mierda Pone a copiar, agachala y yo me voy a copiar, a ver vos ¿Qué es el comunicado? Trae tres recortes de animales salvajes ¿De dónde mierda voy a sacar? Si yo ya no tengo mala vida, ¿y qué mierda? No tengo el antojito, no tengo nada Mónica, no, acá que le pidieron unos recortes, no sé qué, al medio Y vos no tenías ahí para imprimir, ahí sabe por favor porque estoy desesperada Acá copia bien mierda Mami, a mí también nos mandaron tareas No, esto yo no puedo creer, vos estás en jardín y ya te mandan tareas ¿Por qué mierda te reí? Yo tengo un mono en la cara, ¿o qué? ¿Sabes qué? Agachá los colores y ponete a pintar y no sé, hacé algo en la hoja Aunque sea para que la maestra vea que hiciste algo No te puedo creer que sos tan bruta, mi hija Pusiste que haya H-A-Y-A No te das cuenta que haya sin H-A-Y-J-A ¿Entendés? Escribí bien porque yo después soy la que quedo mal ¿Qué está esperando? Que yo pierda acá todo el tiempo con tu hermana Que me rellente la cabeza y yo no hace nada Ponete a copiar, trae, acá está el otro padrino gordo Eche, ponete ahí ¿Cómo va a poner? Afuera, pon F, si afuera es con J-A-F-UERA ¿Por qué carajo te saca un 6? Todo el día yo te digo, tienes que estudiar, tienes que agarrar los libros Todos los deberes incompletos ¿Por qué mierda? Sabes que voy a tener que caer en que tengo que mandar al grupito de WhatsApp de la madre del colecto Y sabes que yo quedo mal Copia toda vuelta el pintal del color amarillo Hola grupito de WhatsApp de la madre del colegio Eh, le hago una pregunta, acá estamos la mía, la más grande Dice que no copió bien toda la tarea Eh, ¿su hijo también o es solo la mierda? El mío sí, el mío sí, el mío sí, el mío sí ¡Mierda! Yo siempre quedo mal con toda esta zorra, esta lagartija Por razón que ni me salúan a la salida del colegio Ponete a copiar, yo no sé qué hacer Yo no puedo creer que en el jardín mandan tanta tarea, mierda Me van a volver locas, ando de un lado para el otro, de un lado para el otro Yo ya no aguanto más, mira, te juro Se me va todo el aire con ustedes, mierda Que la cobre, terminaste, a ver vos, terminaste Que rayar, hay que no tener que rayar a mi hijo Yo soy la que quedo mal después en los colegios de ustedes, mierda Copia, copia Yo tengo el cinto allá, va a acordar, así que copia ¿Sabes lo que haces vos? Vos te vas todo el día a hablar con tu compañerita La que te senta ahí al lado Y sabes que lo peor te toca a ella, le da bien y a vos te aman Copia el cuaderno así, no hay que copiar todo al revés, mi hija Yo ya me estoy enfermando Me estoy enfermando con ustedes, yo ya no puedo más, ¿entendés? Copia, hacé bien este, no, el ocho, acá, no, este, acá No, este porque existe mal, no, este también ahí No porque ese no, es la suma, la recta Escuchame, Mónica, ¿cómo parece que se llama el papá de San Martín? Escuchá, este me lo tenéis que poner acá, mierda No, yo, no te hice No rayes con el lápiz, encajale con el ocho de color Eh, Mónica, ¿pudiste conseguir cosito así que yo te pedí fucking prima? Este te tenéis que poner acá Grupito de WhatsApp del marco del colegio No, la mía, sí, me di cuenta si te habían copiado todo Sonra de mierda, no la aguanto Acá se me copia, le tenéis que ir, encajale ahí ¿Cómo no vas a ir, verdad? ¿Verdad? Acá uno te da cuenta que acá tenéis que ir Yo ya no aguanto más, mierda No aguanto más Mami, ¿qué te pasó? Mami, ¿estás bien? Mami, ¿estás bien? Mami, ¿qué te pasó? Mami, ¿qué te pasó? Te prometemos que vamos a hacer la tarea